Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Nos encontramos en el distrito de Magdalena de Cao con el exalcalde Wilfredo Vargas donde usted nos va a contar que va a participar en un evento internacional de cultura y turismo en lo cual denominan rol de los municipios en el desarrollo turístico y seguridad turística en las Américas Cuéntenos Mire, con fecha 20 de marzo del año en curso he sido invitado por el Ministerio de Comercio y Turismo para participar efectivamente en una conferencia internacional del rol de los municipios en el desarrollo turístico de las Américas que va a estar organizado en Lima y se va a llevar a cabo en tres días lunes, martes y miércoles 18 y 19 y 20 de junio van a participar exponentes de distintos países va a estar España, México, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y varios otros países inclusive también del Perú van a participar algunos representantes de Arequipa y también del mismo Lima ¿Usted va a representar lógicamente a Magdalena de Cao con nuestro complejo arqueológico El Brujo? Efectivamente, a mí me han tomado en cuenta en esta oportunidad por el rol que yo desempeñé cuando fui alcalde en este distrito en el año 99-2002 nosotros incentivamos bastante el turismo y ese antecedente lo tiene el Ministerio y por esa razón a mí me invita a que participe como exponente el día martes 19 debo estar haciendo yo mi exposición sobre la experiencia y la labor turística que hicimos en este distrito de Magdalena de Cao en concordancia con el proyecto El Brujo ¿Cree usted que este evento sea un trampolín para que Magdalena de Cao sea conocido y visto en los ojos de todo el mundo? Bueno, que le falta quizás un poco de promoción a nuestra Magdalena de Cao Bueno, que ya es conocido en varios países por lo que ya se divulgó el ícono nacional como la Dama de Cao ya se ha hecho el evento Ahora, lo que se va a tratar es justamente analizar ¿Qué falta hacer? ¿Qué pueden hacer los municipios para que se desarrolle el turismo en sus localidades? Porque hoy en día los municipios con el dinero que reciben deben impulsar el turismo porque sabemos que el turismo es el eje, el motor del desarrollo turístico de los pueblos ¿Por qué? Porque justamente se va a crear puestos de trabajo en artesanía en bordados se va a hacer restaurantes, hoteles y una serie de servicios que justamente el visitante le gusta visitar y el turismo es el que incentiva en distintos países justamente se desarrolla a base del turismo Concientizar también, hermandar a los jóvenes que a veces un poco descuidados de nuestros valores arqueológicos, culturales que son ricos verdaderamente en nuestro Valle Chicama Efectivamente tenemos que empezar en digamos en ver intentivar la cultura la identidad cultural del ciudadano del poblador ¿Por qué más que el hijo del pueblo tiene que querer lo que tiene lo que Dios le ha dado esas riquezas arqueológicas que goza de lo que tiene y que es la fuente del desarrollo y progreso de su pueblo la calidad de vida va a mejorar de ellos si es que nosotros sabemos utilizar estas riquezas arqueológicas que la naturaleza nos ha brindado en este caso como Magdalena con el complejo El Brujo vemos que si efectivamente hay visitantes pero que tampoco recibe muy muy de cerca la comunidad entera el beneficio son directamente que pasan al museo o algunos son los que bajan pero es poco entonces lo que buscamos es que el turista permanezca en Magdalena para que ese tiempo que va a dedicar en Magdalena entonces repercuta en beneficio de los negocios que tiene este pueblo nuestras solicitaciones y nos gustaría también sus palabras para elvallachicamo.com referente a este evento cultural mire gracias por esta oportunidad que se me está dando y efectivamente todos los pueblos especialmente la provincia de Yascope que cuentan que tienen riquezas arqueológicas tienen que fortalecerse uniéndose para todos trabajar con un objetivo que es incentivar el turismo para que el turista que nos visite sea nacional o extranjero deje un aporte en beneficio de los jóvenes de las organizaciones de las redes de artesanía de tejidos porque aquí en Magdalena también no solo se la artesanía se hace de madera lo hacen en piedra lo hacen en madera lo hacen en paja entonces todo eso hay mucho que mostrar pero para ello tenemos que organizarnos y fortalecernos entre uno y otro distrito para que este Valle Chicama en especial sea visitado por los turistas y encuentre su bienestar y desarrollo para las nuevas generaciones de las redes